Es una medida parche que si bien puede traer algo de alivio a algunos productores que estén realmente con un problema grave de financiamiento, que los hay, pero para nada concluye con la cuestión de fondo, que es lo que nosotros reclamaremos y que estamos reclamando hace ya tanto tiempo, que es que se sincera el mercado, que se liberen los ROE, que se direccione una política agropecuaria seria para que junto con una macroeconomía que hoy creemos que está francamente mal, con un dólar atrasado, con una inflación galopante, son realmente las cuestiones que el gobierno tiene que atacar para que el sector nuestro y todos los sectores productivos de la Argentina puedan ser competitivos de vuelta. Pero bueno, te vuelvo a decir, es cambiar para que nada cambie, me parece que es una medida, nosotros le hemos dado, creo que van a incrementar en algo así como en total, algo de mil millones de pesos en cuanto a la devolución de lo que el productor da en concepto de retenciones, cuando el sector le ha brindado este gobierno en 12 años 87 mil millones de dólares en concepto de tributo solo de retenciones. Así que me parece que por ahí la cuestión de fondo es eso, retocar el tema de retenciones, transparentar los mercados y sincerar algunas cuestiones de la economía que están muy mal y que el reflejo está en aquel 12 mil puestos de trabajo menos en la industria frigorífica, cierran las plantas, o sea, no es solamente el sector privado, sino que la cadena ya está sufriendo, la industria láctea tiene serios problemas. Y en este marco es que mañana van a realizar la jornada nacional de protesta. Así es, mañana en todo el país, creo, reciente hay información, va a haber más de 120 asambleas en toda la Argentina, es una jornada ya, para que la gente entienda, no es un paro ni un corte de ruta, es una jornada nacional de protesta con concentraciones en distintos puntos del país. En el caso de la provincia de Córdoba, la mesa de enlace Córdoba, que como particularidad en Córdoba está unida, o sea, Federación Agraria de Córdoba convoca a la protesta, a diferencia de que puede ser la cúpula a nivel nacional, ha decidido que el punto de concentración sea la intersección de la ruta 158 y la autopista Córdoba-Rosario en Villa María. Ahí a las 14 horas de mañana vamos a estar concentrándonos todo lo que es el sector europeo y cordobés. Recordanos cuáles son los puntos más importantes que reclaman al gobierno nacional. Básicamente, la eliminación total de retenciones de tribu y maíz, rever las retenciones a soja, transparentar el mercado de exportación con la eliminación discrecional del manejo de los ROES, lo que va a también redundar en beneficios al sector cárnico y al sector lácteo, y un poco sincerar los problemas económicos y utilizar el país para que podamos seguir aportando al conjunto de la sociedad, los actores productivos al desarrollo del país que está estancado.